Pues mira pues, ¿quién soy yo para decirte el yoga es la manera? El yoga a mí me ha sanado emocionalmente un montón, pero no puedo garantizar que va a ser lo mismo por ti. Lo mismo con la meditación, lo mismo con ciertos tipos de respiración, de pranayamas. Son otras técnicas de sanación espiritual que puedes aprender o emprender. Lo mismo con la acupuntura, lo mismo con la bioenergetics o bioenergía. Tengo un episodio que se llama bioenergetics, bioenergía. Búscalo si deseamos información. Lo mismo con los masajes profundos, lo mismo con terapia trascendental, lo mismo con trabajar con un gurú uno a uno, lo mismo con hacer un retiro espiritual hacia China, hacia India, Tailandia, Perú, lo mismo con psicodélicos, lo mismo con el canto, con la música, con sound healing, sanación a través del sonido. Y estos 672 episodios del Mastermind Podcast, cada uno te ofrece una técnica.